qué tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta con lo bueno lo malo y lo feo de la semana así que vámonos con lo bueno salve la tribu lo bueno pues seguimos con lo bueno de cruz azul semana con semana sigue siendo dentro de lo bueno cruz azul digo 10 triunfos consecutivos empatando su propio récord la verdad impresionante jugando bien digo el atlas también no fue un rival tan sencillo pero bueno cruz azul ese récord es del siglo pasado va si totalmente y este y bueno pues cabecita rodríguez en plan grande romo hecho un jugadorazo y pues cruz azul otra vez vuelve a emocionar e ilusionar a sus fanáticos que también siento que también ya tiene los pies en la tierra porque ya muchas han pasado por estas igualmente la américa llegó su quinto triunfo consecutivo con suerte con lo que quieras pero sigue sumando y ahora anexamos al pachuca que después de no haber ganado nada en las primeras nueve jornadas ya lleva tres consecutivos entonces ya también está en zona de de repechaje de las bondades del fútbol mexicano no eso es lo bueno lo bueno sí de unos de unas jornadas para otras puede estar hasta abajo y de repente llegas a los pregúntale al atlas pregúntale al atlas después de que ganó un partido por default se fue para arriba después del regalo sí sí ahí está bueno y otra cosa bueno bueno a nivel internacional digamos que fue el dino de una mojanzagreb que fue y este bueno remontó un 2 a 0 que llevaba de contra contra el tottenham hospital y remontó a empatar a 2 a 2 y en tiempos extras los dejó fuera con un 3 3-0 allá en la capital de croacia en zagreb y también muy loable y muy respetable y también muy bueno la actitud de muriño que después de perder con su equipo y con todo el coraje bajó al vestidor contrario a felicitarlos por la clase de enjundia que le pusieron en el partido no la verdad creo que es algo de respetarse y este y de alabar de de buliño bueno que ya dicen que ya le están dando las gracias no bueno pero es otra cosa no reconocer así que el rival que fue mejor que ellos sí sí entonces ahora se está portando sí debería pero muchos no lo han hecho entonces yo creo que es bueno así que tomar lo que hizo una caballeros caballerosidad en el campo otra bueno la concacaf presentó sus este equipos los 10 mejores equipos de la década y bueno está lleno de mexicanos 7 mexicanos y 3 este ticos y el toluca está en el lugar número 7 número 7 sí bueno a lo mejor no en una década no tan buena exacto en una década también bastante terrible para el toluca digo que después de estar acostumbrados a estar ganando campeonatos y partidos y siendo protagonista y siendo los primeros lugares pero entonces o sea que si esa lista la hicieron en la del o sea en el 2010 debió haber estado en el segundo lugar toluca no primero segundo es del 2011 de 2011 cuenta sí sí ahora ha sido del 2000 al 2010 probablemente estaba en el primer lugar estaba no tal vez no se le habrán hecho la lista en ese en esa década en esta década el primero es el tigres segundo monterrey tercero américa y bueno cuarto santos quinto cruz azul sexto está el herediano séptimo toluca octavo pumas noveno está el saprisa y el décimo está el la 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 julense pero bueno pues muy bueno para el toluca no ser este protagonista en ninguno de la mls figura si está raro eso sí 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 pero bueno eso es lo bueno y lo bueno también por el toluca siquiera una satisfacción en 10 años de sequía total sí bueno entonces paso a lo malo ahí con maléctitum la ley está malo amigos enfóricos bueno pues en lo malo se acuerdan de carius el portero de liverpool que regaló dos goles en la final de champions pues bueno tenemos nuestra versión local y los gallos digo que han estado repletos de lesiones en la portería pues el arquero en turno hizo una que le roba casi del nivel de la de carius entonces es una carius y es una carius entonces pues bueno para que vean que en todos lados secuestran habas y yo qué pena por este chico pero pero bueno pues ya quedó ahí este en lo malo de la temporada aparte porque está no creo que quede ahí nada más en lo malo de la semana en el en el ozote del sí sí dentro de los ozotes ahora lo malo digo al rato lo platicamos en el el deportivo toluca al detalle pero un cono metió dos goles pegó la pelota y entró pero bueno ya este ya lo platicamos más lo que lo motivaron desde desde argentina desde ya clubs en ese sí 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 pero este digo y la del segundo gol aparte de verdad que ni vio creo que le pegó en la cara pero bueno no en la panza lo metió ahora sí que se fue con el abdomen pero bueno pausa pencho lo que sea pero bueno pero bueno está luego hace un rato mencionado me vamos de la hazaña del dinamo de sagre pues bueno la víctima del tottenham pues fue el único equipo inglés de toda la eliminatoria europea estuvo eliminado entonces este bueno es terrible no porque el arsenal el chelsea el city todos avanzaron y bueno solamente el tottenham que es el que la tenía más fácil de parte de ti fue el fue el eliminado y también este bueno hablando de cosas malas yo creo tres equipos de la liga de españa fueron eliminados también de la champions el sevilla el barça y el atlético de los tres afuera y bueno y hablando de pues ya no queda ningún italiano tampoco en la champions otros con todo y cristiano ronaldo bueno aparte el asia tenía muy compleja pero pero bueno no se esperaba mucho sino pero muy bien bueno gracias vamos a tener un mexicano en la champions al tecatitos si bien reportó en su caso por eso sí muy muy bien pues eso fue lo malo que tuvimos esta semana y ahora lo más peor lo feo así bueno pues empecemos por el equipo de juárez que estás en el fondo de la tabla ahora sí que se enfrentaron también a los otros que están ahí junto como si fuera estaban hasta el fondo o sea era si era el el clásico sotanero donde pero más los dos estrenaban entrenador así que más teo que pasó cuando iban 0-0 sí y eso exactamente que tuvo juárez para meter un penal e irse y la voló ahora sí que la mandarse exacto ni siquiera fue el portero o algo no 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 realmente lamentable que 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 sí sea el sose quien lo está porque se veía desde la banca los gritos que les daba a todos y y pues hizo lo que tenía que hacer y realmente pudieron haberse traído por lo menos el empate y bueno al final de cuentas la victoria que jugó muy bien es cierto con la segunda o tercera vez que llega ahí este este memo segunda la segunda ok esperemos que le vaya mejor y y bueno pues ganaron 1-0 de hecho no si recuerda la última vez no le fue mal lo que pasa es que no llegaron a un acuerdo económico para renovar no se hace por por no ponerse de acuerdo porque los llevó hasta la segunda contra monterrey sí sí ahora dicen de este de necaxa ya que estamos en ellos que según los quieren comprar no los de red bull quién sabe que red bull ojalá 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 y que sí porque sería muy buena inversión no te da las a los hidrorayos y ahora cómo se llamarían mecaxa red bull seguramente no suena mal o red red bull necaxa red bull necaxa sí pues sí también o red bull aguascalientes bueno red bull tiene la costumbre de borrar todo le pondría red bull punto méxico red bull simple aguascalientes como es red bull no red bull aguascalientes sí salzburg red bull salzburg realmente red bull es odiado en todo el mundo pero bueno como equipos de fútbol pero invierten o sea invierten que eso es lo importante claro hacen equipos protagonistas y bueno también ahora también en el racing también en el racing no y además este a la cantera le dan muchísima muchísimo peso lo cual es muy bueno si hacen equipos protagonistas como lo hicieron en york o lo hicieron en el racing el brasil han sacado muchísimo pero bueno seguimos con lo feo que perdón si tomando en cuenta que el san luis que jugó muy bien por cierto de pumas metió tres goles y otros sí 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 pero no se los valieron realmente algo que pues es lamentable porque sobre todo el primero el primer gol donde no se ve que toque el delantero a talavera y la burla el balón de las manos realmente no lo tenía este no tenía posesión posesión completamente entonces se la se la apuntó y se la quitó y fue gol pero bueno pues el árbitro esa fue una de las que no ha revisó o sea pero bueno a no la revisó si no 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 ni la revisó esa o sea ya le dijeron que que lo que había sido falta y ya así se quedó ni fue a revisar y eso fue de lo malo que pero bueno de lo feo sobre todo de lo feo porque es para eso está el balón y no era paul y tres goles pues ni hablar me recordó al toluca querétaro sí también no querétaro no contra san luis también fue no hay también este hay que ver que que están peleando mucho ya los últimos muchos dinero lo que está en juego y claro sí 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 ahí así que san luis se vienen jornadas difíciles y de hecho el toluca cierra ante juárez que es uno de los involucrados pero bueno ya estaremos hablando de eso en otro momento otra de las cosas feas en lo internacional es que se siguen dando los casos de comit y ya se suspendió un juego allá en la serie a y el líder sí 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 el líder contra esa suelo y contra la sorpresa sí pero bueno ya entendió la liga y tuvo que suspenderlo no como hicieron la primera vez con el nápoles no que le había quitado los puntos por no poder viajar claro sí sí aquí tenía que ser así lado pero qué malo por el otro que todavía se sigan dando estos casos sí 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 lamentable y y también bueno otra cosa es que la juve perdió 1-0 en casa local del benevento por camiseria y ante un equipo de los pequeños en la misma semana la champions y la liga de plano ya le dijeron adiós ni y pues yo no sé si realmente cristiano ya esté en la hamaca a disgusto porque tampoco se le vio mucho o sea haciendo o sea sí tuvo dos tiros el portero intervino sí pero de ahí o sea él sólo él sólo quiere hacer las cosas y pudo haberse realmente muy compañero lo derecho de la juventus contra un equipo colero sí es feo es feo eso grande es como cinco veces el presupuesto del benevento no sí 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 más yo creo que yo creo que cristiano vale el benevento sí vale más pues bueno qué feo para brujas ganaron pero bueno otro campeón es que ya va a haber alguien que le haga competencia pero el milán bueno pues eso es todo adiós qué opinan continúen aquí con nosotros enfóricos y denos su valioso like malo 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 adiós cristiano por camiseria ah